A veces nosotros no nos damos cuenta y aunque pareciera que ya no nos duele, el corazón más traumado es el corazón más duro El alma más golpeada y que más abuso vivió termina siendo la más dura Se cierra, un golpe y se cierra, otro golpe y se cierra un poco más, otro golpe y se cierra un poco más No vas a sanar encontrando al culpable, no vas a sanar haciendo justicia, no vas a sanar con tanto celo a todo el mundo No lo vas a sanar callándote, no lo vas a sanar con el tiempo, no lo vas a sanar teniendo una pareja o alguien que te ame Lo vas a sanar abriéndole tu corazón a Dios